¿Cómo estás, Abby? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Feliz de tenerte nuevamente acá en el programa, sobre todo porque tus trabajos son realmente impresionantes. Recuerdo aquella nota cuando hablábamos de esa muestra que ibas a estar presentando en la Casa de las Culturas, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto, sí, hace dos años. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Cómo pasa, sí. Impresionante. Y ahora tus obras viajan, o ya viajaron, no sé, ahora me vas a contar vos, a Nueva York. Así es. Sí, viajan ahora en abril, dos obras, se presentó esta oportunidad. Ahí las vemos, estas son las dos, Abby, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ahora te cuento si querés un poquito de qué se trata, la serie y todo. Va a ser en abril la expo, es un gran evento porque es toda una feria llena de arte, de muchos artistas y, bueno, estoy fascinada, o sea, una alegría de poder ir. Así que se van a exponer ahí y, bueno, todo surgió gracias a una galería que surgió el contacto ahí de Buenos Aires que ellos me las envían y me representan allá. Así que feliz. Qué lindo, mira, yo recuerdo aquella vez que venías a presentar emociones. Sí. Y un poco hablábamos de tu joven carrera, ¿no? Porque sos muy chica, con el tema del arte y demás. Y vos hablabas justamente de esto que ves en el arte, esto de poder crear emociones y en algún punto el conocimiento también de distintas culturas, ¿no? Te focalizás mucho también en la figura humana, principalmente en ancianos. Sí, sí, sí. Era un poco así en su momento que buscabas mostrar en tus trabajos. Sí, o sea, sigo con eso. O sea, mi objetivo siempre es poder generar algo en cualquier persona que vea el arte porque creo que tiene que ser para todo tipo de público y unir a la sociedad, me parece. Y nada, me gusta que genere algo, además de que sea atractivo visualmente, que genere un conocimiento, un aprendizaje, una emoción que cause algo en el espectador. Y esta serie que voy a presentar ahora, sigo con ese linaje también de la figura en ancianos, me gusta mucho, no sé, me atrae eso. La textura y todo, generarla después a la hora de pintar. Y ahora me estoy enfocando más, voy a hacer una serie de los pueblos originarios, de Argentina, por ahora. Sí. Y bueno, y eso voy a llevar allá a Nueva York. Voy a representar un poco lo que es el sur del país, representando al pueblo Tehuelche. Y el norte del país, representando al pueblo guaraní. Mirá qué lindo. Que me parece importante como volver a traer a nuestros ancestros porque creo que todos llevamos un poco nuestra sangre de ellos. Y me parece que están siendo un poco olvidados a veces. Y está bueno rememorarlos y aprender un poco de su cultura, que es muy interesante. Y revivir esos conocimientos que los conectan ellos con la naturaleza, lo espiritual y demás. Y además el arte en algún punto cumple esa función, ¿no? Tal cual, sí. Poder aprovechar el arte, en este caso, tus trabajos con óleo, ¿no? Con óleo, sí. Sobre lienzo lo trabajás. Exacto, sí. Sigo, o sea, eso es lo que más me gusta en realidad, pintar en ese estilo a la forma clásica con óleo. Igualmente siempre hago bocetos o a veces dibujos, estudios en lápiz de grafito o pruebo otras técnicas. Siempre estoy estudiando también. Y generalmente, ¿cuánto tiempo te lleva, Abby, una obra? Así como la que veíamos ahora, que van a estar viajando, decíamos, en abril a Nueva York. Y, bueno, mira, eso varía mucho porque puedo estar a veces pintando como dos horas o como diez horas en el lienzo. ¿Para? ¿What? ¿Dos horas a diez horas? Sí. Es muchísimo. Por eso es muy variable. Siempre la gente me pregunta y, o sea, varía mucho, ¿viste? El tiempo. También la inspiración, si tengo ganas o no. Generalmente te inspira, no sé, algún cantante, algún tema. ¿Viste que por ahí los artistas y, sobre todo, quienes pintan, ¿no? Sí. Se nutren por ahí de la música. Sí, es muy inspiradora para mí. Por ejemplo, con estas obras, la mayor parte de la música que escuché fue como autóctona. Más argentina, ¿viste? Mercedes Sosa o que hablen sobre los pueblos originarios como para representar todo eso ahí en la obra. Abby, ¿qué edad tenés? 24. 24. Y para vos esto, me imagino, esta posibilidad que te dan también de presentar tus obras en Nueva York, me imagino que es todo un sueño, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y encima, bueno, estoy estudiando ahora con Ricardo Selma, un gran artista en Buenos Aires. Y justo fui la semana pasada con él a estudiar y le comento esto y me dice que él va a estar también exponiendo. O sea, estás ahí con los grandes. Sí, va a haber también un escultor, Carlos Benavides se llama, que también es excelente. Y después, bueno, gente de afuera, que también es como, wow, poder estar ahí. ¿No se dio la posibilidad de vos también estar allá en Nueva York? Sí, está, pero por el momento... Pero preferís quedarte acá. Sí, por el momento todavía no. No, yo creo que, bueno, ya más adelante se dará la posibilidad. No, pero ya que viajen, a ver, que viajen dos obras, ¿no? Sí, 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 sí. Es súper importante. Sí, sí, sí. Y qué te ha dicho la gente también, qué te dice la gente, ¿no?, de tus trabajos? Porque yo veo, mira, ahora vamos a poner las imágenes de los dos trabajos que van a viajar a Nueva York. La verdad que son impresionantes, o sea, los detalles. Todo, todo, todo es súper lindo el trabajo que haces. Por eso también tantas horas, me imagino, de... Sí. De dedicación, ¿no? Sí. ¿En tu casa tenés algo? ¿Tenés algún estudio, algún...? Sí, 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 tengo un taller, va en el que, o sea, pinto y todas mis obras y además doy clases ahí, que me encanta también. Es como mi cable a tierra, también como pintar. Sí, doy clases de dibujo y pintura. Así que, bueno, a la gente que esté interesada... Bueno, claro. Obviamente se puede... Te puede... Te pueden contactar, sí. Contactar. Ahora me vas a decir dónde, cuándo vas a estar dando clases y demás. Pero te recién te preguntaba el tema de la gente, ¿no? Cuando se encuentra con este tipo de trabajos y sobre todo donde mostrás la figura humana y también esto de focalizar en los pueblos originarios. ¿Qué te dicen? Y sí, se emocionan, o sea, a veces les impresiona mucho el realismo que tiene, lograr eso y demás. Como te decía también antes, me gustó poner el tema de la figura humana, o sea, el pueblo originario, ya sea tanto mujeres como hombres, incluir a todos. Y también el paisaje, la naturaleza, que me parece muy importante, que tal vez en cuadros anteriores no lo venía colocando y ahora me pareció algo muy importante, que, bueno, me voy también redescubriendo. Claro. Pero sí, la gente se emociona, le gusta, le impresiona. Las obras están buenas, eso también preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Qué es? ¿Viste? Está bueno también contar un poco y el conocimiento. Emociones, que venías a presentarse dos años, me quedé con esa imagen de aquella vez. ¿Focalizaba en la mirada, puede ser? ¿O no? Sí, eran como partes del cuerpo, sí, 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 manos, ojos, y obviamente representado, que represente todo eso una emoción. Claro. Pinté ahí a toda mi familia, la mayoría. Claro, recuerdo, sí. Así que, sí, fue una re linda experiencia, fue mi primera exposición. Fue la primera muestra, ¿no? Sol, acá, sí. Después, bueno, se me abrieron un montón de puertas, por suerte, así que... Adi, 24 años, ¿desde muy chiquita ya te gustó el dibujo, la pintura, o no fuiste descubriendo eso en tu adolescencia? Sí, 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 de chiquita. O sea, pinto creo de, no sé, que tengo noción. Porque viste que uno es chiquito y sí, pintás, haces algún que otro garabato, pero después, hacerlo ya profesionalmente y con este nivel, no, uno se queda después ahí en el camino. Bueno, ya se lo debo gracias a mi profesora, que la nombro, a Gisela Bonenti, que con ella empecé a ir desde los 8 años y de ahí en adelante todavía sigo yendo al taller, la voy a visitar, le muestro mis cosas y demás, me guía siempre. Y ella fue como lo que me enseñó todo, gracias a ella, digamos, que puedo pintar todo esto, Mirá, qué lindo. Y bueno, siempre me sigo también capacitando. Obviamente, sí, sí. Abby, ¿y el tema de las clases, cuándo uno puede ir a tomar clases con vos, aprender a dibujar, a pintar? Sí, y doy una vez por semana, son semanales los cursos, dos horas y media duran la clase, son personalizadas ahí, no es que doy lo que pinto yo, o sea, si la gente está interesada, buenísimo, pero son más personalizadas. Ahí viene cada uno con su proyecto y yo lo voy guiando en lo que quiera realizar en eso. Hay truquitos ahí en el dibujo, en la pintura que uno tiene que aprender, viste que por ahí nacés con el don, que me imagino debe ser el caso tuyo porque es impresionante el trabajo y después uno, bueno, a medida que le va gustando el dibujo, la pintura, va trabajando en eso. Claro, sí, sí. ¿Hay secretitos, hay truquitos o es todo pasión? No, son las dos cosas creo, porque creo que las dos se complementan, más si buscas un estilo este realista como el que realizo yo, se necesita como un conocimiento desde el estudio de la anatomía, eso lo enseño en mis clases y también, bueno, yo lo fui aprendiendo y como te digo, sigo capacitándome luego de ver los colores, visualizar desde la realidad, luces, sombras, la verdad que es hermoso el camino del arte porque nunca se termina. Nunca se termina, ¿no? Sí. Abby, volviendo a la exposición allí en Nueva York, ¿las obras quedan allá o después regresan? ¿Cómo es la metodología? Veremos qué pasa, porque bueno, el evento dura tres días, como te decía es un gran evento. Los últimos años de abril, ¿no? Sí, sí, exacto. Es un súper mega evento lleno de artistas, o sea que va a haber gente que le interesa el arte, galeristas y demás, así que. ¿Se pueden comprar las obras? Sí. Se pueden comprar, así que esperemos que no vuelvan. Ojalá que no vuelvan, claro. Son dos entonces las que veíamos ahí en pantalla. Qué lindo, la verdad, mirá lo que, no, no, es impresionante la perfección, ¿no? Sí, gracias. Este, por ejemplo, no sé si te puedo contar un poquito de qué trata. Sí, contame un poquito la historia de cada uno de los trabajos, dale. Vamos a focalizarnos en este. Bueno, él es un guaraní, como te comentaba recién, y me pareció centrarlo, como te decía, en la naturaleza. Ellos lo veían como algo muy sagrado a la naturaleza, hasta a veces también tomaban de ejemplo animales como si fueran hermanos, tomando como su personalidad en base a un animal. Por ejemplo, no sé, se caracterizaban con un jaguar algo y lo tomaban propio de su personalidad como de poder, fuerza. Eso también tengo pensado, voy a seguir una serie con esto y tengo pensado también agregarlo a eso. Además, esto lleva más allá de esa capacidad, ¿no? De trasladar todas estas ideas al lienzo, el hecho de mucho estudio, ¿no? Sí. Mucho estudio, mucha historia y demás. Sí, sí, sí. Es impresionante. Yo recién no lo podía ver por el zócalo, pero ahora que está así, en completo en la pantalla, es impresionante ese trabajo. Gracias. Impresionante. ¿Pasamos al otro? ¿Me contás el otro? Dale, dale, te cuento. Sí, el otro, bueno, es una mujer tehuelche, el cuadro se llama Lugar Sagrado Tehuelche. Ahí, bueno, su vestimenta, digamos, autóctona y demás, solían usar vestimentas de animales ya para, digamos, padecer todo lo que es el frío de la cordillera, que es bien crudo, bien fuerte. Y utilizaban, por ejemplo, de guanaco, viste, las pieles y demás, se agregaban con eso. Y de fondo aparece el Fitzroy, que está ubicado en el Chaltén, es un cerro, y ese cerro lo tomaban como un lugar sagrado, donde generaban ceremonias, ritos y demás de ellos. También, viste, la mirada ya está como hacia arriba, como un poco oída, así que también me gustó traer como eso. Cuánta expresión la mirada también, ¿eh? Gracias. Es impresionante. Así que, bueno, estas dos obras a Nueva York. Van para allá. ¿Cuándo se van? Bueno, en realidad ya están en Buenos Aires, y en abril, sí, ahí se los llevan para allá. ¿Y vas a poder seguir allá la exposición? Digo, desde acá vas a poder seguirla. Sí, sí, ellos me van a mandar imágenes, todo, y como te decía, bueno, mi profe Ricardo va a estar allá, va a viajar, y me dijo, te cuido de las obras. Por favor, por favor, profe. Así que, un honor. Bueno. Abby, me encantó esta nota, sobre todo por este crecimiento. Mirá, es impresionante, ¿no? Que dos obras estén allí en Nueva York. Habla también del nivel de profesional que sos, ¿eh? Así que, felicitaciones por eso. Gracias. Repetimos, entonces. Si quieren tomar clases o hacer, tienen ahí algo en su mente y quieren perfeccionar, se pueden comunicar. Sí, con mi nombre, Abigail Villaseñor, buscan en las redes sociales, en Facebook aparezco así, en Instagram también, Abigail Villaseñor. Perfecto. Pero aparezco en todas las redes con mi nombre, así que ahí me pueden buscar y hablarme. Y te hacen todas las consultas que quieran. Y coordinamos, sí. Que quieran, excelente. Una vez por semana. Una vez por semana, también podemos coordinar, si quieren más, también se puede. Excelente. Abby, un gustazo, ¿eh? Gracias, nuevamente.